¡Báilate algo, Carmen! ¡No! El que quiera verme bailar, que vaya esta noche a triana a cazar muleros. ¡Ya ve! Ya se ocultó la luna, luna lunera Que te rade muy topaje, ole salada Pádece a nieva, mi pico negro Que pasa a niñas pra beber, ole salada Ya viene el día, ya viene amare Ya viene el día, ya viene amare Alumbrando su clara, los olivares Alumbrando su clara, los olivares A despedida llegamos, ole morena Con alegría y respeito, ole salada Alumbrando su clara, los olivares ¡Gracias!